Atención El siguiente video contiene audio muy elevado para su canal auditivo quizás Vamos a ver el día que, entre comillas, hackearon a Space No se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó Se desconoce Para quien... Uy, se traba un poco la computadora porque estoy pasando material de los años 80 Para quien no conoce mi canal, yo tengo un montón de archivos Y le hice un montón de VHS Y yo todo lo que hago, tal cual viene el VHS, se sube a la plataforma Por ende no hay nada editado Quien quiera creer esto lo cree y quien quiera creerlo que no Los videos que están editados, pongo, el video ha sido editado para un mayor disfrute de un entretenimiento Esto es meramente, quiero creer que es un error Y no un hackeo Pero han ocurrido hackeos en la televisión argentina Donde han agraviado al canciller Caputo Dante Caputo Y... nada Espero que les guste este hackeo Y... nada Les advierto eso básicamente Antes de ir con el hackeo de Space Que es del año 95 Si no me equivoco Vamos a adelantar un toquecito La tira, a ver Creo que es del año 95 Si no me equivoco Mmm... Acá por los teléfonos Acá Luego vamos a... A ver más Pero creo que del año 95 96 Por ahí Luego nos fijamos bien con las publicidades Así que nada Espero que les guste Y nada Antes de mirarlo Los invito a este viernes 30 de agosto A las 9 de la noche Voy a estar haciendo un directo de 24 horas Pasando archivos en VHS de los años 80 Programas completos con sus respectivos cortes comerciales Como Tato Gore Tiempo Nuevo Música Total Johnny Alone Etcétera, etcétera, etcétera Ahora sí Vamos con el hackeo a Space Del año 95 O 96 Por ahí Este domingo a las 22 Space 24 horas de película A las 21 a 30 Prepárese para momentos inolvidables De función privada Y a las 22 Dos años Es demasiado Es demasiado De inolvidables ¿Quién es ese monumento? Kim Nova La mítica sexy symbol Frank Sinatra El calavera de San Francisco Rita Hayworth Viuda, multimillonaria Y bancadora de caraduras Estamos hablando de Sus dos cariños Otra función privada de colección Con la 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 conexión. 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 ¡Suscríbete al canal!